Sí, bueno, afecta a Parés en el sentido de que las oportunidades perdidas ya no se reaccionan, ¿no? Yo creo que sí es indispensable tener quién busque esos fondos y quién cumple los requisitos para hacer bajar esos fondos. Y además, que lo vea con seriedad, ¿no? Porque tú recordarás que hace cosa de un año vinieron a prometernos que nos iban a dar excedentes petroleros, se pidió la autorización del ayuntamiento para hacer un fideicomiso, se voló y se hizo un viaje por el tesorero de Patas Casa y el entonces director de planeación, y resultó que todo era un fiasco. Entonces yo creo que la administración no lo ve con la seriedad que merece. Lamentablemente, bueno, hay recursos que se pierden y que no se aprovechan en el desarrollo de agua. Le explicó que esta circunstancia se deriva de que la mayoría de los casos para lograr la asignación de los fondos en mención deben elaborar proyectos técnicos debidamente sustentados por las autoridades solicitantes, función que recae en la piscina de planeación y evaluación, pero como su titular se encuentra enfocado a la administración del horario. Poca atención pone en este tema. Para Reporteros 9 ¡Gracias!